Ok, pueden ir aquí a minarmonedas.com Van aquí a registrarse Ok, van a crear un usuario Por ejemplo, voy a crear una para mi mamá Para enseñarle el ejemplo Voy a poner la password Es contraseña, ustedes eligen una contraseña Tienen que tener Una mayúscula Por lo menos una letra y una carácter especial Ok, que carácter especial puede ser Perdón, voy a empezar otra vez aquí Voy a poner Carácter especial Repetir la contraseña Ok, persona física Puede ser como un signo de dólar Ok, voy a ver que ahora se coincidan Ok, entonces pones el nombre, tu nombre Un ejemplo, un apellido Van a poner aquí su dirección Van a poner su país Ok, aquí está en todos los países Está disponible en todos los países Ok, el estado Ok, aquí ponen la ciudad Aquí pueden poner RFC o DNI O número de identificación tuyo Ok, así que aquí copian cualquier número de identificación Un ejemplo, solo voy a poner cualquier número Después lo pueden actualizar Este es solo el ejemplo de la Correo Ok, correo Electrónico Ok, voy a poner este un ejemplo Ok, beneficiario Pones tu nombre Ok, aquí pones el link Para crear de tu monedero Porque ahí es donde te van a depositar Tus coins Ok, así que lo copias de Puedes ir a blockchain Ok, lo voy a enseñar aquí Van a blockchain.org Este es uno de los más fáciles De crear En que crean su monedero Esto es como su cuenta Creo que puse mal Y aquí puedes Wallet Puedes abrir una billetera Este es un lugar fácil Que abre en todas partes Ok, aquí solo se puede guardar Los coins Que vas a necesitar Tu wallet También Vas a necesitar Obviamente tu Un lugar para comprar Bitcoins Que puede ser Kraken Punto com Kraken Que voy a hacer otro video De como abrir ahí En Kraken Este es un buen lugar Para comprar Bitcoins También Si están en Estados Unidos Para mi el mejor lugar Y muchos otros países Que pueden comprar Es Coinbase También Estas son como las bolsas Piénsalo ahí Para comprar Estas Criptomonedas Ok, pues regresemos aquí Estamos Registrándonos Ok, así que aquí pondrías Tu nombre En el link En el link En el monedero Pondrías el monedero Que los monederos son Letras Eso es como números Y letras Tu Facebook Tu dirección en Facebook Tu dirección en Skype Puedes seleccionar Puedes seleccionar Si quieres estar En la pierna izquierda O derecha Un ejemplo Es un sistema binario Pones que estás de acuerdo Que no eres robot Y creas tu cuenta Ok Una vez creas tu cuenta Entonces vas a Iniciar sesión Ok Y aquí vas a ver Ok Si vas a ver En tu billetera Puedes ver Los cargos que tienes En inicio Ok También aquí Puedes ver Donde vas a poder Comprar Tus productos Mi red Puedes ver Si tienes gente abajo Comisiones Incentivos Mis direcciones Ok Así que Lo primero Vas a comprar Uno de los Paquetes Ok Así que Vamos a ir aquí Un ejemplo Solicitar pagos Incentivos Mi billetera Ok Así que vas aquí A facturación Realizar compra Y escoges Tu paquete Realmente yo Recomendaría Entrar en el de mil Porque es que Más coins Te va a pagar Te va a pagar Porque te va a pagar Casi Hay una promoción Hoy de De diez Te va a dar Por diez dólares Por doscientos veinticinco Días En Ethereum Que son casi Dos mil dólares Duplicas tu Capital ahí Así que ahí puedes añadir Y se queda en tu carrito Ok Y de ahí tienes que hacer El pago ¿Ve? Voy a utilizar Procesando el pago Ok Para hacer el pago Ok En bitcoins Aquí te dice Manda Dos mil dólares A esta billetera Y una vez ya pagaste Ya se activa Y todas las semanas Puedes ir retirando Tus Ethereum coins O bitcoins Como tú quieras Yo recomendaría Sacar Ethereum coins Ahora porque creo que tiene Mucho más potencial Alcista Bitcoin ya está Aunque yo creo que todavía Va a crecer más Pero en términos de porcentaje ¿Ve? Porque si Compras ahora veinte Y en el próximo año Se van a mil Podrías haber convertido Estos dos mil dólares En bitcoins Porque estás invirtiendo mil Pero te están dando dos mil En cien mil dólares En los próximos cinco años Que yo lo miro Súper Factible Yo avisé a todo el mundo Cuando bitcoin estaba En diez dólares Ok A los que hicieron caso Ganaron Buen dinero De ahí otra vez A cien Dije Comprara Hace unos años Cuando bajó A ciento cincuenta Dije Comprar más Muchos hicieron caso Y compraron Y ganaron Así que Yo miro ahora Ethereum Como la moneda Del futuro Ok Así que Vayan a Minarmonedas.com Inscríbanse Ahí Esto lo miro bonito Porque ganas más Ethereum coins Que Que comprando Los directos En el market Ok Éxitos Y nos vemos Y nos vemos